La naranja nace verde y el tiempo le da color y el que nace kilipolla no lo madura ni Dios. Mira si he corregut eres, mira si he corregut eres, que he estat en el Parrazer, en el Taneta i el Baidal, en el Taneta i el Baidal. En el Palomar ya sé, en el Palomar ya sé. La naranja nace verde y el Baidal, en el Taneta i el Baidal, en el Palomar ya sé. La naranja nace verde y el Baidal, en el Taneta i el Baidal, en el Taneta i el Baidal. Humor sense violencia, ple de pau y libertad. 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 Comence violencia, ple de pau y libertad. ¡Gracias! Gracias. Gracias.